buenas volvemos a estar enfadados shelter vamos a ir como refugio recuerda que la última vez tenía la población sin comida sin agua un desastre total teniendo todas las barras rojas de radiación apenas le quedan puntitos de vida a un desastre horroroso bueno he conseguido remontar un poquito como veis está a tope como he conseguido solucionarlo bueno tenemos aquí una sala de planta de energía que está a nivel 3 pues construimos otra básicamente hicimos una segunda sala de tres salas de energía con la comida igual tenemos esta sala y esta y con el agua lo mismo esta y esta he ido reasignando moradores y como veis ha remontado perfectamente el agua y la comida tengo un total 49 moradores con una expansión de 62 posibles estoy como veis rellenando un poco la cosa con niños tengo ahí al pobre trabajando con tres de carisma que se relaciona con las chicas y consigue seducirles vale más cositas que hemos hecho tenemos dos dormitorios lo que nos da una cavidad de 62 que es lo que hemos dicho no está mejorado este de aquí si está mejorado a nivel 2 pero la expansión a nivel 3 no tengo pasta ahora mismo esta no está expandida para nada como veis 500 está a nivel 1 pero son tres salas y con esto hemos seleccionado el problema de energía comida y agua energía está a tope como veis la comida y el agua perfectas las barras veis que se están curando parece que están todas llenas menos estos que han llegado de la calle ya de radiación por ahí está el de la gabardina que no lo consigo encontrar casi nunca puñeta ah mira donde estás no te escape te pille ay suelta ahorita que necesitamos pasta para ampliar bueno casi nunca lo pillo pero es haberlo pillado luego tenemos como había dicho al principio iba a poner la sala aquí de entrenamiento aquí se entrena la S que es para las salas de energía aquí se entrena la P que es para las salas de agua y en esta entrenamos la que es para las salas de alimentación los restaurantes esto lo ha ampliado a dos aquí en este cuadro tenía la sala de la creación del laboratorio la sangre que es la antirradiación pero la ha destruido y la ha pasado aquí para poder ampliar esta dos probablemente esta también la termine ampliando a dos pero es que genera mucho más bolsitas de radiación que jeringas para curarme entonces esta me interesaba bastante ampliarla la gente sabe morir a chorro y además para mandarlos al yermo tiene que llevar una cantidad de jeringas bastante grande por ejemplo cinco o diez depende de la cantidad que mande esto aquí abajo es una sala de entrenamiento como veis de la I que es la inteligencia y es para esta sala de enfermería que requiere que los personajes tengan inteligencia como veis y los rats también requieren inteligencia entonces aquí está la sala de entrenamiento para estos dos tipos de habitaciones más cositas esta que también una sala donde se hacen las recetas de armas esta lista de papeles vamos a subir más niñas a ver esta de aquí también a ver que se entretenga me falta el crame a ver he tenido un montón de niñas para que no te aburres chaval a ver pues eso aquí la receta que vamos consiguiendo por el yermo elegimos la yo por lo menos he elegido un rifle que da de 5 a 7 de daño me parece que era o de 6 a 7 le están construyendo te dice que tarda una hora con 21 minutos esto se construye básicamente con esto que hay aquí aquí sección de esto chatarra con estas porquerías que uno dice esto ¿para qué diablo sirve? pues esto sirve para fabricar armas temas que todavía no se no he descubierto para lo que sea eso y los trajecitos ahora mismo mascota creo que me ha salido no, no me ha salido también ninguna traje y estos son los que están en esto que no lo llevan equipados esto me lo he encontrado en la última misión 3 de daño y esta de 4 a 6 y además tengo 2 como veis tengo aquí 17 jeringas para curar vida y 11 sacos de sangre para curar la radiación más cositas a ver aquí estos son los premios con más una tartera ah no no la tartera esto es que me han regalado una mascota por una misión que he completado no me acuerdo cuál ha sido oh un gato un gato negro mmm qué mono de Esther mira 60% de salud mmm no sé a quién se lo voy a poner más cositas a ver por aquí algo que hemos completado te dice que por completar la felicidad de un morador pues me da 25 monedas pues para mí ya me dice que obtenga 200 de agua que se se va achicando poco a poco ahora tengo que mandar un explorador durante 10 horas y me da una tartera eso lo voy a mandar ahora y dice completa 4 misiones descubiertas en el yermo mmm estas me parece que son las que te encuentra el morador esta relación ahora con la otra oh oh asedio esta voy a ver suerte porque últimamente me están mandando ¿cómo se llaman esos bichos? necrófagos la verdad es que vieron muchos y hacen mucho daño vamos a ver deja que rompa la puerta ya una a tres pero tenemos un crecí más guay tú chiquitín ven aquí te voy a dar una cosita vamos te tienes algo esto lo vamos a dejar sin un equipo vamos a ver estas las chicas normalmente las tengo empeñadas y cuando están empeñadas no combate entonces no me sale la vuelta poner un arma conectamos esto se ha muerto uno y no han dado otro aquí se ha muerto otro no han dado pasta muérete muérete no se muere se va ¿dónde te vas? a estas horas pues no hay nadie se han ido ves las embarazadas no sirven para combatir se baja aquí abajo vale esto es para abajo esto es de algún salón de cocina No sale Mira, muérete, hombre Si vas cojeando, muérete ya Ay, perfecto Chapitas A veces dropean Recetas A veces armas No sé si dropearan mascotas, pero molería A ver, necesito alguien Pero le voy a dar mascota A los que manda el yermo A pelear Por ejemplo, a este que viste, guay Le voy a dar a este Mira, pues se cadea para hacer el gatito, ¿ves? Ya está ahí Vamos a ver en primer plano Oh Mira atrás de la gavelina en alguna parte, conmío ¿Dónde estás? Que no te veo Oh, quieto Te vi, te vi Vale Muy bien 1200 200 Vamos a ver cómo estamos De espacio Estamos 36 de 40 Puff, 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 puff Esta mujer, esta redondita Pues sale Esta también Más de dominicana Quedan tres Pues sale Que siga ahí con el chaval Escuchando música y esas cositas Cosas porno fuera de cámara Vale, vamos a ver Estos son los exploradores que estoy entrenando A ver Por qué lo tengo en esta sala Sala de ejercicio Es que entren en la de la A Esto es lo que yo estoy mandando al yermo No está muy mejor Muy guay Pero voy a poner que entren en la A El motivo es porque Cuando están disparando con escopetas Y cosas así En los sitios donde los mandamos A más alto tenga la agilidad ¿Veis? Agilidad La A es de la agilidad Ahora mismo lo tienen muy cutre Entonces tardan mucho en disparar Se quedan como atontados Y te quedas tú Pero dispara ya Pero por qué no disparan Pues el problema es porque No tienen agilidad O sea A esta gente se lo tienen que mandar Básicamente con la A de resistencia Para combatir Para resistir los golpes Por ejemplo de Cucaracha O sea Aquí se llama Mutaracha Creo que se llama No me acuerdo ahora mismo Luego están las ratas topos Que se pegan como mordiscos Pues eso lo resisten con Con la A de resistencia Y para disparar más rápido con las armas Necesitan agilidad ¿El por qué? No lo sé Pero el juego está así El resto lo tienen alto Porque están en algunas salas En concreto Y yo lo he puesto mejor 5 o 6 de arma Está bien A ver ¿Qué tienes tú? Un 4 Podemos poner este por ejemplo Un calvito Este no tiene nada Vamos a ver ¿Qué tiene este chaval? 5 o 7 Va perfecto Y este Le vamos a dar El pistolo en este Y el rifle Entonces estos cuatro Están en agilidad Para eso Para que cuando le mande el yermo Tenga menos cadencia de disparo Básicamente Y eso lo controla la agilidad Hay que recordar Lo que es importante Bueno vamos a ver Cómo están las vidas Un poquito baja Vamos a ver Si tenemos alguien en el yermo ¿No estamos aquí? No, no, no Bueno Aquí tenemos a la chica Lo vamos a mirar Lo que estaba aquí Mira aquí ha aparecido La jaula del primer gato Lo tengo Bueno Embarazar a las niñas Para aumentar la población Porque la comida ya aguanta Está un poco baja Pero porque no está pendiente Salas que tenemos disponible Vamos a ver Esta ya la he presentado La podría ir a la enfermería El laboratorio El estudio de radio Es para que vengan gente del yermo Pero es que Yo los crío Así que Esto Con suerte te llegan moradores Que a lo mejor tienen Unos está altísimo Y a lo mejor viene con niveles 14 34 Esta sala sirve para eso Para que tenga moradores fuertes Yo ahora mismo no los estoy usando Porque me entretengo entrenándolos yo Pero vamos Que puedes atraer a esa gente Haciendo esas cositas A ver La sala de juego La suerte La suerte es para Que los moradores Cuando están de combate O explorando Encuentren objetos Básicamente Si la suerte es muy bajita Entra a las salas Que estás conquistando De asedio y tal Y están vacías O tiene solamente una cajita Si tienes una suerte muy alta Pues tiene 5 o 6 cajas Para abrir Que a lo mejor Te sale algo interesante La sala de temas No me preguntes que Porque es que no sepa Lo que es Yo me enteraré Uy Podría sanado El espía Es que no lo veo Me cuesta más trabajo Encontrarlo Venga Que se va el tiempo Y no lo puedo Ni idea Vamos Es que ni idea Es que no lo veo Es que no Estoy yo ciego aquí No me entero Se esconde el puyotero Aquí tenemos algo 200 aguas Ah Chapitas 15 Necesito 15 jeringas Para eso tengo esta sala Falta una Ah Porque la desplace aquí abajo Para que subiera inteligencia Tiene Poquita Tiene un traje puesto Que le sube Dos puntos de inteligencia Quiero que de base Suba más Contra más altas tiene Si le meten los express Que son estos de aquí abajo Pues ese porcentaje Lo falla menos Vaya Son embarazadas Con lo cual Tururú No quiero enviar a esa gente Porque no ¿Llegará tiempo? Porque un momento Se me incendia el refugio ¿Ves? Ya Eso sabía yo No No llega tiempo Para que me llegue el tiempo Intenta llegar Y anda Es que tiene que llegar uno Básicamente Pero es que no ha llegado ¿Ves? Ya se ha acabado No ha llegado Y se ha incendido la sala Esto es un esquito Anda, vete para allá Anda Es que así no vamos a ninguna parte Si es que no llegan nunca tiempo Al no haber nadie adentro Se va a embarazar No hay nadie que control el fuego Y salta otra Hace un rato hubo un fuego Y la gente se iba No llegaban a tiempo los refuerzos Y se me incendió Esto al puñetero Refugio Y aquí no había forma de hacer nada Esto es un asquito Vamos a ver Mira, aquí hay otra Anda, pillo Ahora Está bajando Porque faltan aquí Antes, claro Así que yo digo No sé qué está pasando exactamente Aquí se nos va a dar más que un descubierto Más copita nueva Vamos a ver Qué misiones tenemos por ahí A ver Una que sea más o menos rapidita Nivel 10 Vamos a buscar una facilona Por ejemplo Vemos esta Las fotos de cara Y no puedes parar la señal A ver A ver si me acuerdo De mi Este igual puede ser No sé Ahora miramos Calcular creo que sí era Sí Este seguro que sí Esta es 5, 7 5, 6 4, 6 Yo creo que sí Que son esos tres Es que no te No puedes ver No puedes decir Este lo traspaso para acá Y así lo veo bien Vamos a darle Son tres Le vamos a dar seis Y tres de radiación Por si acaso Y le decimos Que se vaya ahí Para que no Nos moramos aquí esperando Le voy a meter una nuca cola Para que den ya Y a ver ya nos encontramos Esta fue una vida Para demostrar que Se puede remontar Cuanto hay casos de Dios mío No tengo comida No tengo agua Se me está empezando A convertir en monstruos Un desastre Pues sí Se puede remontar Lo habéis visto Lo más que conseguir pasta Conseguí al Al de la cabardina Mira el gatito Que mono Vamos a meterlo Para adentro Dios mío Esto es enorme Nos va a costar la vida Vamos a ver Pregúntame a mí Yo que sé Nos mandan Mira que Que hacemos aquí Yo que sé Mira a ver Aquí dos cajitas Es que tiene un poco de estar Lo tengo que terminar Pues venga Vamos Caña Venga 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 Es una caca Por ejemplo Este tiene agilidad Uno O sea Te puedes morir de viejo Esperando que pego un tiro Este dos Y este dos también Bueno No hay cuerpos Registramos Ahora poquitas cosas Y poquitas cajas Porque Tampoco tanta mucha suerte ¿No? Vamos a ver La L La suerte Este tiene uno O sea Mira Mira este Tiene cinco Y este Vuelve a tener uno Tengo que enviar Tengo que entrenar En la L Para que encuentre Muchas cajitas Esas Y la agilidad Para que disparan rápido Vámonos Aquí solamente una caja Si no A lo mejor se encontrarán Todos los muebles Cosas así Mutarachas Son fáciles de matar En teoría Este tiene gato Que le da un bono de vida Y mira Venga Le baja una caca la vida Mientras que esto Ya están Pelines Estos polvos Aquí un cuerpo Un cuerpo Ay Porquerías de chatarra Sigamos Las motorachas Falta una Y falta una ¿Ves que te dan La de Dios Disparar Madre mía Un cuerpo Mira Este es un plano Vamos a ver Lo voy a quitar Porque no ve nada No hay nada Nada que brille Un mutaracha Y una mutaracha Resplandeciente Que son las verdecitas Como si fueran Que brillan por radiación Eso significa Que me van A meter radiación A los personajes A ver ya Seguro Una niña Dispara de una vez Cuerpo Chapitas 146 Guay Voy a cambiar de habitación Para poder ver si hay brillitos No hay nada Pues nada A la siguiente Ascensor Y para dentro Uy No hay nada Bueno Chatarra Chapas Voy a meterlo para atrás Para ver Mejor Siguiente habitación Son bichos Queda no vivo Madre mía Qué mal Se supone que Con tu más cerca del centro Estás Mejor te sale El golpe Pero Es que no No hay nivel No hay nivel Es lo que pasa Bueno Pasamos a la siguiente sala He tenido un pisco Porque estaba Mimade por aquí Ahora no se ha hecho Mucho frío He hecho una pausa Seguimos Uy Toma ya Por fin me ha salido Que no bueno Hay dos muertos Un cuerpo Una lupa Una armadura Cambiar sala Para poder ver mejor No hay nada Pues a la siguiente sala Vamos a ver Qué tenemos por aquí Oh No podemos bajar Vale Pues nos venimos aquí Vale Una sala pequeñita Un arroyo Casi no se puede mover Cachis Un dos Bueno Mejor que nada Un cuerpo No vemos nada A ver No se ve nada No Pues a ver Siguiente sala Una sala amplia Muchos bichos Seguro Va Facilitos No tarachas Las ratas Todo puede hacer Mucho más daño Este Vamos a hacerle una ayudita Vale Vamos a subir la vida un poquito Bueno Sabemos Lo que nos encontramos Más abajo Y ante la duda Lo refuerzamos un poquito Venga Matar la última Ya Un cuerpo Este Chapas Una caja ahí Otra caja ahí Y no ve nada más No Pues el siguiente sala Mutarachas Pues hola Venga Caña Esto no tiene nada brillante Tengo que subir la fuerza Es la sala Me parece que tengo que construirla Todavía no la tengo hecha Cuerpo El chakra ahí O algo ¿Verdad? Vamos a ver Suerte Resistencia Suerte Agilidad Me parece que tuviera suerte Y Este por ejemplo Vamos a ponerle ese Oh Se me ha puesto militarizado Y este que lleva Suerte 3 Bueno Vamos a la siguiente sala Mutarachas Otra vez Oh Vaya No hay nada brillante ¿Verdad? A ver No Pues sale Siguiente sala Rara esto Porque Uff Este se le baja la vida Un gato pegando Qué mono Anda Se me agulla también Buah Qué malo Madre mía No ha podido salir peor Qué desastre Un guante de béisbol Se chatarra Uy Tengo uno que ha subido el level Pues a la 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 saca Otra habitación pequeña Seguramente con un ascenso hacia arriba Porque hay un hueco Vada esto Vada esto Vada esto Un bat Puñetas Pero Pero Qué malo Qué mal me ha salido Dios A ver No hay cuerpos No hay cajita A ver Y una triste Que mal Qué mal Sí, yo también Te canso No te quejes A ver este hueco No Falta esto Jolín Tarda mucho En volver a disparar Esto Esto dispara primero Tiene una agilidad Ahora mismo De tres Esto Solo te lo entiendan A esta gente En las salas No hay más nada ¿No? No Sala larga Vamos a caer dentro Yo creo que es una especie De periódico Buena pregunta Quien tiene tiempo De patar cucarachas Claro Fotos de cara Vaya Conflictos Una cajita Con pasta Un traje de andar por caso Bueno Vamos a ver Si es de sala O sea Vaya tela Periodistas ¿Qué se puede esperar De los periodistas? ¿Me matan las cucarachas? No, no Ellos hacen el periódico Hay cucarachas En todo el sitio No importa Ellos hacen el periódico Están matando Todos los compañeros Las cucarachas No importa Hay que hacer el periódico Vaya tela Un cuerpo Pístola Sigamos Vamos a ver ¿Dónde hay una habitación? Ah, ¿qué? Habitación de raro Rato Oh, un bat Iscachis Dos Bueno Me lo da una piedra ¿Has quedado una? ¿Es para ya? ¿Cuerpos? No Cajita Chatarra Chatarra Una pistola Oh Tiene buena pinta Vamos a ver ¿Qué pistola es esa? Dos Cuatro, seis Alguno mejor que esta Cuatro No, es igual Ahí está Vale Vale Pues nada Siguiente No hay nada más No No Última planta Vamos a ver Sal a la larga Tiene que salir muchas cosas Mutarachas Son facilitas Está un poquito flojo Por si acaso A ver si en la última sala Aparezca Un pedazo de voz Y no da tiempo Ni a reaccionar Tras matas Cuerpos Ni uno ¿En serio? Traje una pistola de acutre Uy Mutarachas otra vez No me quejo Son facilidad de matar Venga En serio Este que mejorará Que subir la agilidad En cuanto tenga la sala Nos meto de cabeza Vamos Siguiente sala Mutarachas Vale No me he dejado nada ahí No Oh un bat Yish Cachis Nunca Leche No me sale No me sale un bat guay Cerca del centro Cachis Y creo que esta la última Si Pues sale A por ella Más mutarachas Más menos hay cajitas Dos cajitas Tres Acabo de ver la tercera ¿Ves? Que se quedan ellas tontas Con la pistola en la mano En plan de ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Dímelo No sé qué hacer Por ahí que se voy a cajita Una armadura Un cuerpo Oh Eso mola Pasta Ahí, ahí Mucha pasta 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 Y ahí Drogas Drogas Ah Drogas Bueno Fuera que ha choteo A ver No nos queda nada más Ningún brillito No vemos nada No se nos ha dejado nada atrás Esta gente rara Los periodistas estos que viven de Sin sentir el peligro ¿Para qué? Se lo va con ellos De la puñetera Baula Aquí en todo el refugio entero Y en este periodo Ellos felices ahí en su laboral No pasa nada Se han muerto los demás compañeros No pasa nada Están con su periódico Está bien la cosa ¿Dónde van estos? ¿Por qué no ha cogido el acceso para arriba? Bueno Pues ya nos vamos A ver si tenemos aquí No Aquí nos da la información De toda la misión ¿Ve? Aquí traigo La cadencia de ataque O sea La El tiempo que hay Entre un disparo y otro Depende de la agilidad ¿Ve? Si sabía que lo había visto En alguna parte Esto no Pues está Mandamos de vuelta Chicos Chicos Queremos los refugios Sí Y te dice Ha conseguido Un montón de trajes Dinero Y ya está Volver al refugio Vale Perdón Y ya Nosotros volvemos Y ya estarán Pues el tiempo que tarden Si lo queremos acelerar Tendríamos que dar en Nuka-Cola Pero la verdad es que Se nos puede dar dos Pero es mejor reservarlas para ir Que para volver Básicamente Porque no tenemos prisa Para que vuelva Todo esto lo han conseguido Una receta No Cuando llegan Lo encuentran aquí En la puerta principal Ustedes llegan aquí No Que maravilla Wow Están todos ahí esperando Ah mira Ahí está la mujer Vale A currar A ver si encontramos Otra sección Esto está ya ¿Te queda alguna? Sí Esta Vale Nos vamos al siguiente comedor Se las llamamos todas Vale Pues eso Que cuando llegan Te aparecen aquí Todo en fila Y entonces se señala Te aparece más o menos esto Pero con Las palabras de entregar Y tal Entonces después Te dicen Si puedes meter Todo esto En tu almacén Si cabe Y si te dice Que no te cabe Pues básicamente Tienes que señalar Las cosas Que ahora no pasa nada Porque no están de camino Y te aparece dinero Significa que Esos objetos No los vas a meter En el laboratorio Sino que En tu almacén Sino que Los vas a vender No me deja Así ahora Entonces Normalmente Vamos seleccionando Los objetos Echamos un vistazo A ver si hay alguno Que sea muy cutre Esto viene bien Para los lavadores La verdad Por ejemplo Este de aquí Tiene resistencia Y No recuerdo Que era esto Pero Tiene un punto solo Entonces Si fuera para El yermo Con resistencia Tendría bien Pero tendría aquí Acompañado de A Y de L Que son Agilidad Y suerte Al tener solo ese Pues Este traje está bien Pero Se podría destruir Este sería muy interesante Para meter a la gente En el lavador Son tres puntos completos Y es justamente Lo que te hace falta En los laboratorios Podría aquí Echando un vistazo A todos los que hay Por ejemplo Este Tiene dos puntos de A No sé Echale un vistazo Y ve cuáles son Los menos fervibles Cuando no te caben O eso O metes pasta En el almacén Y los amplias Este tiene un punto de cada Tendría P A Y L Suerte Agilidad Estaría bien Pero eso no es un punto Entonces Ya es pensarte A ver lo que quieres Y si no te va a dar las armas Y te dice Por ejemplo Esta es un punto Bastante mala Las de dos Podría estar bien Para dejarla en el refugio Pero esta en concreto Era horrorosa O sea Esta en cuanto llegue La pongo a la mente Y hacer puñetas Vamos Básicamente Pues ya cuando llegue Por ejemplo Aquí me la llevo Es aquí en la bodega Y la bodega nos dice Cuanto tenemos aquí Aquí en las cajitas Y te dice aquí abajo 35 de 40 O sea cuando llegue No me ha tenido espacio Ni de coña Tengo dos opciones O hago la planta Con otro almacén Que van en caros O le meto unas grades A este almacén Que también es caro Y solamente te da No sé Te da 5 puntos más O 45 más Creo que 45 más ¿No? 45 huecos más O sea por 1500 Consigues 45 huecos más De objetos Básicamente ¿Y qué más? Pues ya está Ya hemos visto otro cachito Ahora como no estaría El tiro de la guardina Que no encontramos nunca Ahora mismo no ha salido Pero Me estoy nerviosa Que te tengo trincada Para poder tener pasta Y no lo pido Pues ya está Vale Ahí os dejo Gracias